Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el showcase del nuevo Kaiju, Titanosaurus. Si no tuvimos a monito pero los Kaijus que la gente más espera salen los domingos, bueno vamos a comenzar. Y aquí acabamos. ¡Gracias! Gracias. Bueno este fue el video y una cosa más, no van a tener videos hasta que salga con o un nuevo Kaiju. Bueno adiós XD. ¡Gracias!